En Colombia, seis de la mañana, cuarenta y tres minutos, saludamos a la comunicadora Jenny Arevalo de la Oficina de Prensa de la Presidencia de la República. Hoy el señor presidente Juan Manuel Santos estará aquí en la ciudad de Cali. Jenny, muy buenos días. Hola, buenos días. Hablo con Aldemar. Sí, bienvenida, Jenny. Aldemar, un saludo para ti, para Andrés y también para Freddy, aquí en la mesa de trabajo más escuchada en la ciudad de Cali. Viva la noticia. Les cuento, sí, el presidente de la república estará llegando en unas horas a la ciudad de Cali, donde iniciará hacia las nueve de la mañana una macro rueda de reconciliación en el centro de eventos calle Valle del Pacífico. Luego estará en la ceremonia de ascensos de la Fuerza Aérea Colombiana de 10 y 30 de la mañana a 12 en EMAVI. Entonces es importante que los medios de comunicación y la gente sepa que el presidente está visitando la ciudad de Cali. Ayer durante la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, el ejército de Estado afirmó que al culminar el proceso de desarme de los guerrilleros en las zonas transitoriales veredales, las FARC dejarán de existir como grupo armado ilegal. Todos ustedes, los generales ascendidos, serán los generales del post-conflicto. Van a garantizar la paz, la convivencia, la seguridad. En esta nueva etapa que comienza prácticamente hoy, cuando la Cámara de Representantes vote positivamente, como espero que lo haga, como lo hizo ayer el Senado de la República, la representación del acuerdo de paz con las FARC que firmamos en el Teatro Colón. Bueno, se inicia un proceso, lo hemos llamado el día D, mañana es el día D. Y ese día tiene unas fechas posteriores. En cinco días comienza el desplazamiento de las FARC hacia las veredas que van a ser, las veredas donde se van a ubicar. Se han llamado veredas transitorias, zonas transitorias veredales, para que allá se concentren todos los miembros de las FARC durante los próximos 180 días. Allá se comienza el proceso de desarme. Y en el día D, más 150, todas las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas. Y las FARC dejarán de existir. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dejarán de existir. Bueno, esto fue hacia las 3 de la tarde que el presidente estaba en la posesión, en los ascensos de la Policía Nacional, pero ya en las horas de la noche, con 130 votos por el sí y cero en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes resendió en la noche el acuerdo de paz suscrito entre el gobierno y las FARC, un trámite similar al que ya se había cumplido el pasado martes en la plenaria del Senado, donde el acuerdo fue acogido con 75 votos a favor y ninguno en contra. Eso es todo desde Presidencia de la República. Les habló Jenny Arevalo Hernández para Viva la Noticia en Cali. Muy amable Jenny Arevalo de la Oficina de Prensa de la Presidencia.